Es la casa. En la casa, las nueces... Cascan. Cascan de instinto. En la casa, las nueces cascan. Claro, hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. En la privacidad y la intimidad de ese lugar que es tuyo, sabes que ese aposento, ese trono... El cuerpo sabe. Ese trono es parte de tu organismo. Un trono... Bueno, me pasó, yo te lo comenté hace algunos años atrás, bastantes años, más o menos, unos 30, 25 años. Ah, que fui a la casa de una polola. Que fui a la casa de Fernando de la Reina de la... Ah, no, pero yo pensé que era la otra historia. ¿Fue tu casa? No. Fue a la casa de la señora de Fernando, una polola que tuvo. Y en Concon... No, en Concon. ¿De qué polo hay? Dase una polola. Una polola. Concon en la polola. Entonces, estaba en Concon la casa, que tú también tenías casa en Concon, por eso está el... El link. Y yo en ese momento de verdad estaba en una situación... ¿No era entre 7 y 9? No, no era 7 y 9. O el cuerpo todavía no agarraba. Sino que era el bipolar, el que tiene la roca o el río. Y yo estaba a punto de pasar de roca a río. Ya. Muy mal. Entonces, le digo sutilmente... ¿Qué hora era? Yo me estaba aguantando. No, 3 de la tarde. Ah, pero era después del amor. O una tarde o una cosa así. Entonces, le digo a esta... Le dice, ¿tendrás un baño? Y me dice... La clásica casa de playa, de madera. De pocas piezas. Pocas piezas. Muy bien. Entonces, me dice, sí, hay un baño, el único que te puedo pasar, porque el otro no es de... ¿No es de qué? Y me dice... Claro, te paso el de... Y me dice, pero está... Está ahí en la pieza de mi papá. ¿El baño de la pieza de los papás? Claro, entonces yo dije... No tendría problema al principio. Le dije, porque yo tampoco sabía con qué sorpresa me iba a encontrar. Ya. Cuando abre la puerta, estaba el papá durmiendo. Estaba oscuro la pieza. Durmiendo siesta. Sí, a la tercera. Lo cual me pareció... pésima la imagen. Me pareció muy mal. Vale, se la encharon así. Silencio. Entonces yo ya estaba ahí. Entonces dije, déjame aquí nomás. Yo veo cómo lo hago. Yo veo cómo lo hago. Y en el cómo lo hago, ya venía el... Ya casi lo haces. Esa cosa así. Yo veo cómo lo hago. Abro la puerta del baño. ¿Tenía pestillo? No. Abro la puerta del baño y de hecho me quedé con la mano en la manilla. ¿Para que no abriera ahí? Para ejercer fuerza, contrafuerza a la otra parte. Y me siento, y apenas me siento, apenas me siento. Ya. Y uno, 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 mira, en esas circunstancias lo que uno quiere es salir rápido del trance. Es mucho más el peso específico que trae que todo el contexto donde estás. Tú dices, ya estoy en el lugar correcto, no importa. Ya me salvé. Entonces, creo que abrí una llave para producir un... Un ruido. Un ruido alternativo. Distraer. Distraer el sonido. Y abriste la ventana. Para que pareciera, no había ventanas, pero había una ventana muy chica, con una ventilación, una ventilación. Con un ventilador así. Y abrí la llave, dejé que corriera fuerte. Y esto todo con la mano en el... La mano en la manilla. La mano en la... Y en ese momento agarraba a dos manos. Sí. Una en la manilla. La llave. La llave en la manilla. Y viendo el ventilador dije, ¡Estamos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Houston! 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 ¡Llegamos o no llegamos! Y ahí se abren las compuertas de la represa. Ah, ya. Y me recordé mucho la represa esta de... La que hay acá en Rapel. Rapel. La gran represa. Cuando abren la compuerta. Abren la compuerta. Y sale todo. Salió además... ¿Qué? Con una... Con un mix. Un surtido. Con un surtido espantoso. Pero que acompañaba ruido. Un aluvión. Y tenía... Y le llevaba unos ruidos. Traía muchas cosas. Un petardo permanente. Una cosa como... Era un feste... Era un fin de año. ¡Pam! ¡Pam! Valparaíso a las doce. Valparaíso a las doce. En concón. Y por más que la llave corría y yo apretaba la manilla y al mismo tiempo buscaba que esto pasara rápido, los golpes de trueno y relámpago se fueron dando hasta que al final... Algo me dijo internamente y me dice ya no hay más. Estamos. Cuando me iba a levantar un último regalo... De la naturaleza. De la naturaleza. Y ahí ya quedé en estado de tranquilidad y... Y relajo. Hay un relajo ahí. Cerré la llave. Solté la... La manilla no la solté. Nunca. Por precaución. Por precaución. Y a una mano. Ya. Logré... Solucionar los últimos problemas. Logré limpiar... No, pero... El lugar de la escena del crimen. Está ahí cada vez más como... Lugar... No, como el... Ávila. Está ahí más... Cada vez más parecido... Limpiar la escena del crimen. Luego que con una habilidad... Te digo que ya lo quisiera el Circuso Leia. Que es un buen número todo esto. Ya. Y ahí entonces... Como si es ahí, limpiaste la escena del crimen. Perfecto, ya. Ahí ya solté la manilla, me sentí sobreseguro. Volví a estar en mi... Cabales. En mis cabales... El vestuario. Abro la puerta. Y ahí... Está seguido durmiendo siesta. No. Estaba la ventana de par en par abierta de la pieza principal, del caballero. Con las cortinas corridas, con la luz entrando como entra a la una y media de la tarde en Concon, en verano, que es un sol radiante, una pequeña brisa muy alentadora, la cama sin hacer y abierta en par en par, con algunos ativos de desorden de último minuto, casi como con molestia. Y yo entonces... Y yo dije... No está el señor. Chucha, parece que se escuchó. Parece que hubo... Y luego abro la puerta que da hacia el living, que estaban todos sentados conversando. Y estaba el papá de la polola de mi amigo, despeinado, sentado, con cara de no muy buenos amigos. Y me miró y me dijo... Cuando quedara y te presto a mi señora, güey. Te pasaste, güey. Te pasaste. De los amiguitos. Y yo me sentí un poco mal. Pero no suficientemente. No, porque... No es culpa mía que en esa casa hay un solo baño. Es bien lo que hay. Es lo que no había solución. Pero en temas de baño, y en esto... Pero es verdad que... Tú cuando vas a una casa que no es tuya. No, que esa gente jamás. ¿Y cómo lo haces para soportar la presión? ¿Qué pasa si algo te hizo mal? Estás en una casa y no alcanzas de caer tu casa. No, me voy. Me arranco. Me arranco, no sé. ¿Dónde vas? No, yo creo que... Solo una vez una vez me pasó que estaba en un cumpleaños de una amiga y tuve también como un llamado así de urgencia, un llamado de emergencia. Y ahí en el cumpleaños era imposible. Yo le dije, amigo, ¿sabes quién? Tengo que... Y entonces me dijo, yo vivo a tres cuadras en un apartamento. Era como el sector Colón. Muchos departamentos. Entonces, vamos a mi casa. Entonces le dije, ya, me acompañaron rápido. Fuimos rápido, caminando, eran tres cuadras. Convencido yo que iba a llegar a un departamento vacío, era sábado en la noche. Llego y había como una comida familiar. Bueno, pareció a tu caso porque tengo que pasar la entrada del departamento. Qué bueno esto que fuera como Alcohólicos Anónimos pero hay gente que se hace caca. Entonces, muy bueno. Hola, soy Marcelo. Hola, soy Marcelo. Yo me hago la casa habitualmente, pero ya, que muy bueno esto. La gente que nos está escuchando. se llama Diarraicos Anónimos. Diarraicos Anónimos. Entonces, y ahí entrar y la puerta estaba frente al lien. Era departamento no muy grande. Entonces, ojo, hola, volvieron. ¿Volviste? No, Marcelo. Entonces, Marcelo, qué bueno decirle, Marcelo viene mal. No sé, todos entendieron. Ah, viene al baño. Y el baño estaba ahí. Y para peor, igual que tu caso, pero en los departamentos más comunes. No hay cómo silenciar a esa mujer. No, no hay ventana. Esos puros ventiladores que uno sabe que, extractor de aire que uno sabe que no sirven para nada. Perdona la pregunta quizás un poquito dura. ¿Eres muy odiondo tú? Qué bueno. Es un periodismo, un periodismo. En el, en el, en los alcoholes, en los de Reiko Anónimo. Eres de los, tú sufres de, de, de dor, de esencia, digamos, una esencia exportable. Tengo la sensación de que eso es variable. Depende del día. No creo que haya gente más de onda que otra. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Depende mucho de lo que come. Por eso, pero hay gente que come una cosa a una un día, otra cosa a otro día. Vamos a aplaudir a Marcelo por su confesión. Vamos a aplaudir a Marcelo por su confesión. Gracias, Marcelo, por tu honestidad. Lo vas, vas a salir adelante. No va a ser fácil, pero vas a salir adelante. ¿Otra vez? Sí. No, la vez más terrible, ¿cuándo fue una vez en el Estadio Nacional? Probablemente porque me comí los manís muy rápido. Estaba con un tío. El maní, y lo decimos aquí, el maní no es buen amigo. Y hay otra... Querido, cuéntate tú. El maní hay que evitarlo. Y como bien trajo la tarea hecha Andrecito que vino acá, trajo un letrero que dijo no al choclo. Un aplauso por Andrés que dijo no al choclo. Lo está superando. No, estaba en el Estadio Nacional y me viene esto y yo digo, estaba con un tío, lo digo, yo andaba en auto, dije, me voy, me voy, tengo que retirar. Era un partido, creo que era, mira, ¿cómo ha sido el tiempo? El estadio se desmude, ¿só cuando me tengo que retirar y los jugadores quedaron con él? ¡Te vas! ¡Se va! Es un derreyco anónimo. Tiene el distintivo. Tiene el distintivo. Tiene el distintivo de derreycos anónimos que se vaya. No, era un partido como Copa Libertadores pero de dos equipos, de dos equipos que no chilenos. Peñarol, no sé qué, era un partido importante, estaba harta gente en el estadio. Y yo llego, le dije, me voy, me tengo que retirar, entonces salgo al pasillo ese que recorre y en el momento que empecé a caminar dije, a mi auto no llego, menos a mi casa. ¿Qué hago? Dije, estos baños de, estaba en Andes yo. Yo creo que en la cárcel, en la cárcel, hay más higiene. Hay más higiene. Dije, imposible, la única que me queda es ir a Tribuna. Tribuna era un territorio absolutamente inexplorado, para mí nunca había estado, pero dije, supongo que allá donde la gente se pone con Luca, debe haber, debe imposar, mejor, mejor nivel. Entonces, fui caminando muy rápido, muy contenido. Contenido. ¿Cómo habrá sido mi desesperación que llegué, esto era el entretiempo, el tipo que estaba cortando los boletos. El entretiempo están todos a lo mismo. No, pero el que estaba afuera, el que a uno le pasa, yo le dije, permiso, y no me dijo nada, ni siquiera me dijo su boleto. De ahora tiene una cara de desesperación. ¡Abran el paso! ¿Quién se va a mandar una buena? ¡Déjenlo pasar! ¡Va por un gol! Bueno, y llegué en la última a un baño, de verdad, parece que recién lo habían remodelado el estadio por el... De dirigente. Entonces, estaba mejor que mi casa, pero perfecto, fue un sueño hecho realidad. el TN en el baño corresponde.